Hola amigos de fin de semana de Canal 14, feliz año nuevo 2017, aquí en estas expectativas de vida, que todos estamos felices, que se nos logren todas las dichas, saludar a la maestra Liz Lara, de Paul Dance y todas sus muchachas que se suben en el tubo hermosamente, un arte hindú, un arte así cultural, un arte que se está traspasando aquí a México, que padre, que padre, Aries, tienes que estar muy contento porque este año se vienen buenas cosas económicas, tienes que estar vistiendo de rojo, algunos matices rojo para que venga lo que es la pasión, Tauro, ahorita la tierra en ti está muy fuerte, planta un arbolito, planta una planta, eso es para que germines lo que son los proyectos económicos que tanto quieres, Géminis, ahorita lo que está corroborando para ti es tener imágenes de lobos, imágenes de animales hermosos, más el lobo para que no estés en la soledad y igual también estés en tu manada, nos está marcando esas dos cosas, Cáncer, manejate el tritón o una criatura mágica, ¿cómo se llama?, acuática, para que la fluidez contigo esté ahorita equilibrada, que esté siempre fuerte, ¿qué nos está diciendo León? Pues el León, el León es una de las fuerzas primarias en África, que representan el poder, la grandeza y la riqueza, ahora sí que necesitas poner en tu casa cuestiones de León, ¡ay, qué feo estoy! ¿Qué nos está diciendo Virgo? Es una cuestión muy espiritual, vírgenes, las vírgenes sagradas como nuestra Virgen de Guadalupe, la Virgen del Socorro, la Virgen de Lourdes, para que siempre tengas el equilibrio en casa, igual la paz que muchas veces te hace falta, porque a veces sientes que estás en chismes de todos, Libra, nos está manejando cuestiones de, vas a decir tu mismo signo, ¿no?, las cuestiones de la justicia, el péndulo, nos está manejando la diosa Atenea, la sabiduría, todo ese simbolismo te va a equilibrar mucho a ti. Escorpión, ¿qué nos está manejando a ti? Aquí es una cuestión muy sexual, colibrís, mariposas, transmutaciones, amor, todo eso te va a tener en tu lado, ahora sí en tu alcoba, colores rosas. Sagitario, eres fuego, ahora sí que lo maneja flechas, para que la justicia siempre esté a tu lado y no vengan cuestiones inesperadas, ahora sí que una flechita, un arco, una ballesta que tengas como un manejo de dije o talismán es perfecto. Capricornio, eres el ser entre el agua, la tierra, la luna, eres ahora sí que el que da el tope hacia adelante y nunca te mueres. Me gustaría que manejara símbolos de animales que tienen cornamenta, ¿qué significa? Que siempre vas a dar aquí el golpe, te doy, tú me das, no me dejo. Acá, buen boxeador de la vida, mi buen Capricornio. Acuariano, nos está manejando ángeles, ángeles muy hermosos, querubines, serafines, tronos, potestades, que eso es para ahorita con cuestiones de salud, porque ahorita vas a necesitar mucho la cuestión de salud, porque te me has descuidado en tu ámbito, ahora sí que de salud. Te han dicho, te han manejado y has sido mañoso. Como esas gentes que dicen, tienes diabetes, siguen tomándose su Coca-Cola y después tienen 415 y después los llevan al hospital. Hay que tener cuidado con eso. Pisis, el agua, puedes manejarte tu pecerita, símbolos del agua, dibujos del agua. ¿Por qué? Porque en este año lo que vas a tener es la fluidez. Mucho de lo que hables, todo lo que digas va a ser escuchado. Tienes que tener mucho, mucho equilibrio. Amigos de fin de semana, amigos de Canal 14, mi buen consejo en esto es que traigan sus símbolos personales al corazón y siempre estén sonrientes.